Bueno, regresamos en el último nivel de Padmofreen y estamos en los Backroom Bueno, vamos a comenzar con este nivel, aquí lo ven, de Backroom Así que, le digo que esta dificultad es ya máxima Porque es el último mapa y tenemos que sacrificar más cabras Entonces aquí, calamos en la sopa y correa y vámonos acá Aquí está la cabrita, salga de acá, perra Mentira De todas maneras, este, va a estar complicado, gente Demasiado Se los juro de que esto no va a demorar mucho, ya dominó Es mi primera vez jugando en solitario, porque siempre jugaba en grupo Porque sabía que iba a perder, pero Vamos a ver que nos espera en este video Así que, si lo paso, pues va a saber de que El video va a estar subido, ¿no? Así que, acá nos explica más o menos sobre la cordura Y lo que tenemos que encender la luz para que no se vaya rápido la linterna Ya saben, en diferente contexto hay que darle Sí Por ejemplo, si se acaba toda la cordura, que son mil de cordura o novecientos de cordura A cero, o sea, si llega a cero Perdemos automáticamente Y también tenemos que perder las luces Porque si no La cordura se va a ir más rápido si está apagada Así que, miren, por ejemplo, ahorita Me ha sonido raro, ¿no? Pues Sí, es la criatura atacando O sea, está ya en Pues en modo hardcore Sí Pues en modo ataque ya está el wey Pero claro, como saben de que Mientras más grande el mapa Más fácil todavía Porque tienes Nada de moverte El monstruo se va a buggear también Porque es imbécil O tonto Como se diga, ¿no? Tonto Bueno, como ustedes lo quieren llamar al fantasma, ¿no? Pues igual es tonto, pero Está bien Igual prendemos las luces Y ahora vamos por acá A ver Aquí tenemos otra cabra Y estaríamos matando cuatro cabras en total, ¿no? Cuatro cabras Ahí están, cabritas O no No son chivos, ¿no? Chivos o cabras Bueno No importa La cosa es que son Son cabros O cabros Son cabras, weyes Ahí está Vamos a encender las luces rápido Que si no la cordura se va más rápido Mira, si pueden apreciar abajo La cordura se va más rápido Y ahora la prendo Y ahora la cordura se va más lento Y sí Bueno, ahora sí tenemos que conseguir más cabras O sacrificarlas Ahí hay una más Ya está Ok Tenemos las dos cabras Ahora sí Está que viene el monstruo, wey Está que viene el monstruo Cuando salen las letras a la derecha Que se ponen raras Es el monstruo, wey Está que viene O sea, está basado como en Stranger Things, ¿no? De que Está en su mundo Y luego viene a nuestro mundo Y así sucesivamente va a venir el monstruo Así que Tiene buena mecánica, ¿verdad? Bueno, por acá Vamos a ver Cuántas cabras hay Prendemos las luces también No se olviden de prender las luces En este juego Siempre esconderse por las esquinas Donde está el pentagrama Diabólico, ¿no? El pentagrama diabólico Ahí está A ver, las islas sacrificamos Venga, pa' acá Trece cabras faltan De todas maneras, ¿no? Me esconden acá nomás En una esquina No sé Siempre mi técnica es Esta esquina de acá No me digan por qué, gente O sea La cosa es que Esa es mi técnica De que hasta ahora No me mata, ¿eh? Miren Si se da cuenta No me mata el monstruo O sea Y aunque quisiera Pues No viene el pendejo, ¿eh? Bueno, a buscar cabras Nos faltan trece Sí, y yo solo O sea Imagínense Venga, pa' acá Venga, pa' acá Pinche pendeja A ver Allá ahí Bueno, ahí está El pentagrama Tenemos que encender La luz rápido Esto es lo que estoy Apurado, ¿no? Bueno, quedan doce Bueno, aquí poco de sobra ¿No? Comemos para tener Más velocidad Porque ya saben de que A ver, espera Por acá Me escondo, me escondo Me escondo Lo malo es que ahora Eh La cordura se va más rápido Mira Pueden aparecer abajo Sí, sí, sí Creo que cuando estén en ataque Es más fácil, ¿no? Bueno Ahora sí Vámonos A encender la luz Miren cómo se va rápido Miren, miren, miren Abajo Se va Se va de volada Como si fueran segundos Demasiado Ya está Ahora sí Tenemos que buscar Más cabras Por acá debe haber más, ¿no? Acá está una cabrita Hay que buscar más ¿Por qué? Pues porque sí, güey Porque si no perdemos Ahí hay otra Pareciera que había una ahí, ¿no? Era mi imaginación No Ah, no era, eh No era una cabra, güey Es que mamada Bueno, esta cabra acá Muérete Y ahora nos escondemos Luego agarramos ya nuestra correa Tengo miedo Porque sé que Sé que puede aparecer Delante mío O atrás mío A la derecha Izquierda Cualquier cosa O sea A su madre Es lo difícil De este De este modo O de este mapa O modo hardcore, ¿no? Porque ya es Cuando hacen hartas cabras Y etcétera, ¿no? O sea, es otro level Miren para acá Prende la luz Para que se vaya más Más lento Tenemos 487 de cordura ¿No sobra tiempo? No lo sé, gente Eso lo veremos Ahora Porque Ahí hay una cabra Bien, 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 bien Tenemos una acá Dos cabras más Pues sabes que Mejor la sacrifico ya Si hay otra cabra La mato Ahora sí Me escondo Me escondo Porque es peligroso Sí o sí Esconderse Aunque no quieran Esconderse, güeyes Porque si no Se lo escoge el monstruo ese Ahora sí A seguir buscando Vamos a encender la luz Supongo A ver, espera Tengo que ver, ¿no? Ah, dos cabras Bien, bien, bien Bien, bien Ahora sí Por acá Ya prendí la luz Sí, sí Prendí la luz Tengo dos cabras ¿Cuántas? ¿Cuántas faltan? Ok, seis Dos, dos, dos Más que da uno Ok, aquí la hago rápida Normal ¡Ahí está! Y saltó la culera Ahí se fue, se fue, se fue Venga pa' acá Basada Qué bueno que el monstruo no viene Porque está pendejo Al parecer está demasiado Pendejo el monstruo este Es que Es que se los juro Menen Estoy bien escondido De que ni me ve Pero qué basados A ver, vamos a ver Qué pedo Eh, ahora Vamos a ver Monstruos Encender la luz también Te queda 300 de cordura No manches 300 de cordura Ahí está encendida la luz O buscar cabritas Cabritas ¿Dónde están? Cabritas Cabritas Acá hay Una ¿Dónde hay otra? Por acá debe de ver otra, ¿no? Porque es que siempre Ahí está Hay otra, otra por acá Ahí está La verga Ahí está Ahí está Abramos por acá Más o menos me jodí School Backroom Porque yo jodí en grupo Entonces ya Uy, hay otra cabra ahí ¿Sería la última? No me estoy hueveando Pero, pero, pero ¿Sería la última? No, no, no No creo, no creo, eh Igual no tengo que agacharme Porque sé que el monstruo está cerca Demasiado cerca Así que tengo que tener mucho cuidado Por ahora me quedan Tres Tengo que agarrar las Últimas cabras Prendo esta luz Ahora sí a buscar Lo que es las cabras Que quedaron Y se escapó la cabra Que estaba buscando Ahí está Una A ver Una Falta otra Ahí está Y me faltaría la última Y nos vamos a la vera Vamos a la vera A ver, rápido Me quedé sin ¿Cómo les explico? Me quedé sin este A la verga Que hay lag Y hay lag Claro, es que les dije Anteriormente De que la luz estorba A veces causa lag Sí, sí, sí Causa demasiado lag A mis amigos les sucedió eso También Eso no les puedo negar A mis amigos les sucedió Eso de que Se prendían y se apagaban Y hubo lag Mira, ahí está la cabra Última cabra Está acá de cerca Cabros Cabros El cabro está cerca La cabra Lo que sea Se desapareció Ahí está Ahí está Venga para acá Pinche cabra Culera Venga, venga Venga, venga Que va a ser sacrificada Por O sea ¿Qué modo? Bueno, tengo que sacrificar cabras A la verga No mames Viene, viene el asesino Viene el asesino Tengo que esconderme Bien Espero, gente Que les esté gustando Este gameplay Que me estoy esforzando Para completarle Este pinche gameplay A ver Faltaría ser una cabra Ahora sí Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga para acá Venga Vámonos Qué madota Qué madota Pinche cabra Muérete Bien, Rick Hijo de su mamá Gané Gané Victory Ah, huevos Y la hostia Jodera Bueno, gente Espero que les haya gustado Amigos Sí, sí Espero que les haya encantado Este gameplay Que me esforcé para No es planificado Lo jugué a la chapa Gente Lo jugué Se los juro Lo jugué A la de Dios A la suerte Y gané Saben Dejen su like Suscríbete al canal Para más videos De este estilo De terror O minijuegos de Minecraft O mapas de terror O etcétera Y también que próximamente Subiré Cinco noches Con chuer Pero para móviles Y bueno Pues ya, gente No falta nada Regreso al lobby Y ya sería todo eso A huevito Chao, gente Bye, bye